¿Qué mami? ¿Qué? ¿Esto crees? No, hija. Dice, hola, hola, hola. Ay, Valeria no empiece, mamita. ¿Qué crees? ¿Mi mano? ¿Mi mano crees? Aquí vamos en camino a dejar a Julio Ernesto Guerrero regalado. Ay, 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 ay. Va, mami. Aquí lo vamos a ir a dejar. Aquí va mi gordito tomándose la lechita en vaso. Y se le queda viendo al vaso como que dice, ¿y esto qué es? Qué delicioso lo que estoy tomando. Qué delicioso. Parece licuador. Miren mis músculos. Uy. Uy. What's up, Julito? ¿Le dio o qué? ¿Qué? ¿Le diste? Oh, ¿le dio? Oh, no creo que ya se hubieran bajado. What's up, Julito? ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo quiero comprar mi pistola, mamá. ¿Una pistola? Para agarrar balazos a todos los delincuentes, mamá. A todos los que hayan detrás de mi hijo. A los 20 atrás de mí. O sea, a ellos no lo voy a prestar porque la hier... ¿El qué le vas a prestar? La pistola para que no dejen que me acerque a vos. Me tienes miedo, mamá. ¿Qué es lo que pasa? Qué feo está volado. Mucho brinco esto aquí. ¿Te vas a dormir, Gael? Bueno, yo voy a dejar a Julio porque vamos a ir a ver a la Melisa tocar el violín ahora. La Valeria tiene muchas ganas de ir a verlo, así que la vamos a llevar, pero no le he dicho todavía. Valeria, ¿quieres ir a ver a la Melisa cantando? ¿A la escuela? Seguido lo que te agarra, hija. Bien seguido, ¿ves? Sí, hola. Hola, me llamo la Valeria, y sí, ya me voy. Sí, yo me llamo Valeria Guerrero. Sí, la Valeria no me dice Julio ya va a trabajo. Sí, Julio ya va a trabajo. Ok, adiós. Adiós. Hasta luego. Sí, o luego. Hasta luego. Hasta luego. Hay un tráfico, mucha, que ya me dio sueño. Y alguien se está despertando, pero hay un tráfico. Está lento, lento. Y así ya me daba sueño ir manejando, solita, sin hablar con nadie. Pero ya casi llego. Así que tengo el carro solito para mí, toditito para mí. Así que me voy a ir a vagar. No, no es cierto. Compromisos primero y después la paseada. Llegué a mi castillo. Llegué. Ábrete, ábrete, ábrete. Ahí está. Llegamos. Sí, llegué. Ay, sí, al fin llegué a la casa. Y está bien. Venía bien despacito, súper, súper despacito. El Julio se enoja que yo dejé la puerta abierta y él la dejó abierta. Ahí está. Miren, esa puerta. A él le gusta que yo la dejé abierta. Esa, mía. Esa, mía. Él me la dejó abierta. Ya tengo un bonillo. La Melissa nera con su amiga. Voy a darle una media limpiada aquí al carro. ¿Por qué? Y me voy a llevar este coche. Pero como no lo uso acá, sí. Está todo lleno de polvo. Siempre uso el doble. Y sí está todo sucio. Ay, 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 ay. Vamos a ponerlos por aquí. Este. Sí, mami. Estoy sentando esa. Sí, mi amor. Estoy sentando por aquí. ¿Cuál vasón que tiene este coche? Chuncha, chuncha. Ay, Dios mío. Ay, esto está pesado. Basurero que con razón, quiero decir. Voy a sacar la basura que está aquí adentro. Ay, no puedo abrir. Mucha es que necesito un ayudante que me andes aquí filmando. ¿Qué, mi amor? Estoy sentando aquí. ¿Estás sentando? Sí. Vamos a limpiar aquí. Ya me puedo, cara. Ya me puedo, si me avisa yo. Para que bañe eso. ¿Qué, mi amor? Vamos a limpiar, ¿ok? Ok. Pero siente usted. Valeria. Niña. Vámonos, hija. Ey. Vámonos. No sé si quiere bajarla. La doñita, pa' ahí te voy a dejar. Yo ya me voy. Bye. Valeria. ¿Ya me voy? Bueno, ahí quédate entonces. No quiero quédate. Bye. ¿Te vas a bajar? Venite, pues. Venite. Te voy a peinar, mami. Que no es toda greñuda. Ya nos vamos a ir a ver a la melisa, a la escuela. Sí. Manu. Manu, mano, mano. Manu, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, mi amor. Es que vos, hombre. Bye. Eso, pase, pase, pase. Venga, se, venga. Cuidado, mami. Cuidado. Ok. Paso. Vamos. Camine, camine. Eso. Saluden mucho. Esa es la amiga de la melisa. Saluda, hija. Le da pena a la melisa guía, mucha. Saluda, hija. Está en una de las compañeras del grupo de mariachi. Le da pena a la melisa con la amiga. Y aquí está mi bodoque, domingito. Oh, si hasta le traduce, va. ¿Vos lo traduces? ¿Vos lo estás traduciendo? ¿Y qué le dijiste? ¿Por qué le había dicho bodoque? Bueno, yo voy a peinar a la bollita porque. Melisa. Hija, nos tenemos que, más temprano, nos tenemos que pasar a comprar los pampers. Está la melisa. Ya me trajo el pelo, miren. Me lo corté. ¿Me lo corté? ¿Cuándo me lo corté? En diciembre, parece que me lo corté. Sí, para diciembre me lo corté. Ya lo tengo. Más largo. Me gusta. Así, hasta ahí me gusta. Perfecto para mí. Más largo. Más cortito. Parezco a la dora, la exploradora. Me da pena a la Valeria porque ya nos vamos a ir. La melisa le da pena con la melisa. A decir, mi mamá loca. Anda hablando en una cámara. No, 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 no. Les cuento que este, voy a, me van a dar una cita para Gael, para llevarlo con un especialista. Sí, eso es que si el niño tiene algún retraso y todas esas cosas, eso es lo que revisan ellos. Pero como Gael ya tiene año y medio y no, pues no, no quiere hablar el vagoso. No, 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 no repites por demás que le digan, no habla, no quiere hablar. No dice papá, mamá, nada, nada. Ni no, algo bien sencillo, ni no dice, ni no, sí, nada de eso. Entonces, este, la, la, la pediatra de la niña me la, no mami, no toques ahí. El pediatra de, de los niños me la, me lo refirió como un especialista de atención temprana, se llama. Así que me lo van a evaluar para ver. Yo digo que es huevón él, porque es bien listo, él la aprende súper rápido. Y cuando quiere algo, él se las ingenia para que yo la entienda. Él es bien listo. Y hoy en la mañana le estaba diciendo las vocales, vean qué, mi amor. Le estaba diciendo, ay, uy, bien me la repetía. Bien, bien, que me la repetía. Pero a ver, ¿qué me dicen? Yo pienso más que ese, que es huevón de... ¿Qué, mi amor? Pero... Todo va a estar bien. Más es que no quiere bailar el baú. Ahí está, ya está peinada la niña Valeria, colita por un lado. Porque es la única forma en que no se le, en que no se despeina, siguiéndole la, el crecimiento a su pelo. Si se la pongo aquí en medio, se le suelta bien fácil. Mami, mírame. ¿Quieres ver esa niña? Uy, qué niña más fea. Uy, qué delgadita me veo en ese espejo, yo. Espejo milagroso. Te adelgazan en tres segundos. Ahí está la doñita maquillándose. Mírame. Dame, Elisa. No vean, no vean, no vean todo eso, es ahí. ¿Ya te falta poquito? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Es algo, es algo? Ya, ya. ¿Por mis ojos? Me voy a sacar el ojo, fíjate. Mija, en todo caso, te lo vas a meter, pero no te lo vas a sacar. ¿Cómo? Ok. Te sorprendan. Dándole al rímel ahí. Bueno, vámonos pues. Vámonos, vámonos. Ay, qué linda esa niña. Qué linda esa niña. Uy, aquí vamos. A ver a la melisa a tocar. Va, mami. Mira. Aquí, arriba. Sí, aquí vamos ya. Pero está haciendo un vientazo ya. Sígueme, mami. Está haciendo un vientazo. Me huele la cabellita. Vámonos, vamos a buscar la entrada. Pero no sé por dónde voy a entrar. Llegamos. Oh, oh. Oh, oh. Valeria. Mami, espérame. Buenas. ¿Cuánto? Dos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Me huele la cabellita, ¿qué tal? Me huele la cabellita. Bueno, no sé por qué. No, no sé por qué. Ay, qué te parece. No, no sé por qué. Vamos a estar aquí. Muy bien. No sé si lo buscara donde sentar, por favor. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres ir a cantar? Ok, Mary. Espérate ahí. Quiere ir a cantar desde la valencia. ¡Qué mami! Seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Están pasando bien? ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¡Qué bueno, qué bueno! Bienvenidos a todos los que vayan llegando. A ver, la noche es joven. A ver, nos queda mucho más por hacer. Cuidado, mi amor. Cuidado. Nos quedan muchísimos juntos. Muchísima comida de mujer, perdón. Mami. Lleva la Melissa. Lleva la Melissa. Pero bueno. Seguimos, seguimos. Esta es tan es el que quiere ir a cantar. Mamá. ¿Y qué vas a cantar? Si no sabes qué vas a cantar. ¿Quiere cantar, hija? ¿Quiere cantar? No sé qué va a cantar, mamá. Ahorita van a cantar el grupo de la Melissa. Para acá. Para todos los muchachos de su nombre. Está ya lleno. Uuuh, que cuente un chiste, pero... El Chaparral High School, bajo la dirección... Maestra Pobo, pues... Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida... Al Mariachi Los Caporales. Aplausos. 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 Y yo soy mi tierra si yo quiero y pronto voy Adocente de Jalisco hace tiempo que no es hoy Que Dios me ha mandado Adocente de Jalisco más Y yo soy mi madre Adocente de Jalisco más Y yo soy mi madre 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 cosa yo ya, la yoya ya llegamos a la casa al fin llegué estuvo bonito siempre le dejo el zoom a esta cosa yo, que verdad, no ya la Melissa después le da risa ahí está estuvo bonito el concierto nada más que la Valeria quería estar decía que quería ir a que quería ir a cantar, decía la Valeria de ahí pasé donde mi hermano pasé donde el garín un ratito y esto es donde se metieron y me traje a carlitos vamos a ver ve, ahí anda carlitos que tal viejo saluda uy ese saludo el saludo del bichito loco que están haciendo quieres colorear ese papu si fijate fijate los dibujos de carlitos a mi me gusta dibujar si va papá se dibuja bien bonito no tienes y los colores son estos ahí están en una cajita hija te dije una cajita ahí en la mesa yo solo me quiero acostar ¿estás comiendo un banana, mamor? sentar este en un banana largo rico un día tan difícil ay la pobre Melisa y cantaba hija, cantame un pedacito de lo que estabas cantando cantame un pedacito no te voy a ver voy a cerrar los ojos estamos todos cerrados cantame, Melisa cantame, no te estoy viendo ay que bichita más jodiosa de veras jodiosa